Hola, bienvenido a este módulo sobre la evaluación de una ECOE, parte del MOOC sobre qué es una ECOE. No penséis que una vez acabada la prueba ya hemos terminado. Todas las personas que hayan participado y sufrido la ECOE durante casi 4 horas o más, exigirán sus calificaciones lo más rápido posible. En primer lugar, salvo que hayamos usado un sistema electrónico, deberemos recoger y organizar todas las hojas de respuesta o checklist. Lo ideal es responsabilizar a cada estación de la recogida de todas y cada una de ellas. Así, deberemos comprobar que todas están bien identificadas con su número o código, que están completas, que se han evaluado y las sumas de las distintas puntuaciones realizadas. Igualmente, debemos comprobar que no falta ninguna hoja de evaluación, para que no omitamos ninguna calificación. Aquí vemos un ejemplo de hoja de respuestas de una de nuestras estaciones. Vemos que tiene el código del alumno, 1, 2, 3, y que también en la columna de respuestas hay datos y la suma de todos ellos. En este ejemplo vemos que la puntuación total es de 44 puntos, 20 en exploración, 4 en relaciones interprofesionales y 24 en habilidades técnicas. A continuación, mecanizaremos todos esos datos en una hoja de cálculo de estación como la que tenemos en la imagen. Los alumnos en la primera columna con sus códigos y el resto de columnas que representan las competencias evaluadas. Como vemos, es la hoja de la estación anterior. También podemos ver, aunque no sería necesario, que en esta hoja se ha establecido un sistema de control que permite comprobar si hay algún error mediante las columnas en gris que representan el porcentaje de puntos obtenidos en cada competencia respecto del máximo que se encuentra en la fila tercera, donde pone puntos. Si hubiera algún dato que se pasara del máximo, el porcentaje sería mayor del 100% y detectable con un código de color y un aviso en formato condicional. Vemos también que la hoja nos da la media de todos los alumnos en una misma rueda. Del 101 al 120, la rueda 1 y del 201 al 220 en la rueda 2. Finalmente, unos pequeños datos estadísticos, media y desviación estándar. Una vez finalizada cada una de las hojas de cálculo o individuales de cada estación, necesitaremos otra hoja de cálculo en la que se incluyan las puntuaciones de todas ellas, pero en este caso ordenadas por competencias. Así, las primeras columnas obtendrán los datos de la competencia anamnesis de cada una de las estaciones que la evaluarán. A continuación las de exploración y así hasta que las tengamos todas. Esta será una gran hoja de cálculo y recomendamos la grabación frecuente en el disco duro del ordenador, así como la grabación de copias de seguridad en otros formatos, en un pendrive, en la nube personal, etc. Cuando las tengamos todas, podemos resumir todo en las columnas finales, donde tenemos los totales absolutos primero y luego los porcentajes, aquí marcadas en gris, de cada una de las competencias. Finalmente, la última columna de la derecha representa la puntuación final. Finalmente, prepararemos la hoja de cálculo final, donde con todo el respeto a la protección de datos, relacionaremos cada uno de los códigos de la ECOE con el nombre de la persona examinada y su nota global, así como el dato obtenido en cada competencia. Es bueno que realicemos encuestas de satisfacción a los estudiantes que participan en la ECOE, así como a todos los docentes, evaluadores y pacientes estandarizados. Como se ve en este modelo, solicitamos un valor numérico para cada estación, en lo que hace a una valoración global de la estación y de su dificultad. En esta imagen, podemos ver los resultados de nuestras encuestas del año 2015. La valoración global en la parte de arriba y la de dificultad. Como vemos, la estación 9 fue considerada la más difícil y la peor valorada de forma general. La estación 19 obtuvo casi un 10 de forma global y también fue considerada como menos difícil. Como curiosidad, esta fue la estación de RCP. Respecto a la evolución de la comunicación médico-paciente, hemos usado distintas checklists. Una como esta mostrada aquí, en la que los 10 ítems son valorados de forma dual, sí o no. o la de la siguiente, en la que exigíamos al evaluador de la comunicación, al actor, un valor más claro entre 0 y 10. Finalmente, es bueno conocer algunas cuestiones relativas a la validez, reproducibilidad y fiabilidad de la prueba. Sobre la validez, has de saber que es el valor más importante para cualquier procedimiento de medida. Con él comprobaremos si el examen mide lo que decimos que debe medir. Como en la ECOE evaluamos competencias clínicas y estas son de distinta naturaleza, no hay una medida de una única medida de validez. Una evaluación adecuada debería prestar atención al contenido de la prueba, a la adecuación de las preguntas. Por supuesto, debemos estar seguros de que los contenidos sean válidos. Para ello, debemos comparar los resultados de los estudiantes en el examen con una evaluación válida y fiable de los criterios evaluados. En cuanto a la reproducibilidad, recuerda que es una medida de la consistencia y precisión con la que comprobamos lo que se supone que estamos evaluando. Estos valores de reproducibilidad o reproducibilidad en un examen ECOE demuestran que la consistencia de las medidas es sensible a la extensión de la prueba, a la construcción de la estación y a la heterogeneidad de los evaluadores. Otros hechos importantes son el número de estaciones y los tipos de planillas. La fiabilidad es vital. Recordemos que esta debería examinar la consistencia interna de la prueba. Esto es, la correlación entre los ítems de cada estación, examinando cada ítem de forma individual, la reproducibilidad entre observadores, puntuaciones medias, y la correlación entre estaciones, la nota media de las distintas estaciones. Esta fiabilidad se mide habitualmente en las pruebas ECOE con el uso del coeficiente de Cronbach, concepto que se vincula al de reproducibilidad. Es decir, pretende predecir el grado en que los resultados obtenidos por los candidatos se repetirían en caso de que pasaran de nuevo una prueba similar. Consideraremos que una prueba tiene buena fiabilidad si es superior a 0,7. Recordemos finalmente que los métodos de evaluación ejercen una influencia poderosa sobre los programas de aprendizaje y la forma de aprender de los alumnos. Una de las primeras cosas que aprenden los estudiantes es a examinarse. Por lo tanto, si los alumnos saben que se les va a evaluar de determinadas competencias que deben haber adquirido, estarán más atentos a su aprendizaje y en su caso exigirán a los profesores su enseñanza. Un efecto favorable adicional es familiarizar al alumno en el trabajo con pacientes, ganando confianza y perdiendo ansiedad para cuando llegue el momento de una situación real. Además, la ECOE permite una gran retroalimentación sobre la propia actuación y su nivel de adquisición de competencias clínicas, incluyendo las áreas más fuertes y débiles. Muy importante para saber cómo ha de mejorar. Finalmente, os dejamos con la bibliografía esencial. Esperamos que os haya gustado. Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!